bien hola que tal madridista recorda deja like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy vamos a seguir hablando del gran gran empresario que es Florentino Pérez como uno de los hombres más millonarios del planeta y ha hecho otra gran operación en lo que es su bueno sus empresas ACS venderá su filial astroliana ventia valorada en más de 450 millones de euros ya que es un activo no estratégico esta sociedad comercial tiene un carácter no prioritario para el grupo español que a través de CIMIC ostenta una participación del 32,8 por ciento del capital otra gran operación de Florentino que es increíble lo que mueve este señor con ese dinero con esas empresas solo hay que ver lo que está haciendo con el Real Madrid ahora con el nuevo Bernabéu esa gran gran operación que va a ser súper importante para el futuro del equipo con el nuevo Bernabéu no solamente se ha dedicado a reformar el Bernabéu sino también ha hecho lo del techo retrátil y también lo del césped retrátil para conllevar una gran serie de eventos durante todo el año para seguir ingresando mucho más más chuma dinero para pelear contra equipos estados y equipos de la premier para por lo menos tener y seguir teniendo una gran vida en el mundo del fútbol así que oye Florentino verdad que habrá hecho muchas cosas mal con algunos fichajes y planificación de plantilla pero en lo demás es una maldita locura y en ese caso sí que tenemos que estar bastante agradecidos de tenerle como presidente en el club blanco pero bueno habrá que ver si sigue por este camino y le toca mejorar con el tema de fichajes que la plantilla está un poquito corta en algunas posiciones a ver si va mejorando en ese sentido